Bueno, en relación a este tema queremos darle a conocer a ustedes detalles que ha dado a conocer la Policía Nacional Civil en relación a esta captura y es lo siguiente. La Policía Nacional Civil informa que en base a la captura realizada el día de ayer de un presunto robacarros, hacemos la aclaración que por una alerta falsa y por confusión fue detenido Juan Fernando Contreras Girón, quien se encuentra solvente de cualquier cargo o por lo que no fue consignado. Así que pues ahora se está aclarando lo que la Policía Nacional Civil ayer diera a conocer a través de sus redes sociales en relación a la captura de una persona con el nombre de Juan Fernando Contreras Girón. Ahora ha dicho que esta persona pues fue capturada por equivocación, escuche bien, por equivocación la Policía Nacional Civil capturó a esta persona, Juan Contreras Girón, y ha sido pues ya puesto en libertad definitivamente desde ayer por la tarde al momento horas después de haber sido capturado porque los policías aclararon que fue una confusión al momento de capturarlo. Así que él era señalado en ese momento de robacarros, pero vea usted las situaciones también, los agentes también aclaran la situación para que no se malentienda o malinterprete la situación. Así que se aclara entonces a través de las autoridades correspondientes el error que se cometió. Gracias.